Y estando contigo, contigo, contigo Y estando contigo, contigo, contigo Y estando contigo, contigo, contigo Y estando contigo, contigo Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues aquí estamos de vuelta en esta segunda parte de Contigo Bueno, en esta segunda parte la verdad que tenemos también un montón de temas de lo más variado Y es que Celia Sánchez nos llevará a conocer una escuela de adiestramiento de perros Y nos mostrará pues todo lo que se hace allí También Antonio Rojo estará por las calles haciendo reír y haciendo de las suyas En este caso por la ciudad de Lorca Y también tendremos un cierre musical de lujo con Alberto Orlán Con su tema, que nos devuélvanlo al lado Bueno, una vez dicho esto Celia Sánchez ya está esperándonos en la escuela de adiestramiento Residencia Canina Amores Perrunos Y es que se han estado llevando a cabo unas jornadas Perro detector, no solamente para policía sino también para particulares Donde pues se está enseñando a perros a detectar pues distintas sustancias Así que Celia se escapó, estuvo allí y nos quiere mostrar lo que vio ¿Lo vemos? Pues adentro, reportaje Amores Perrunos es una residencia y escuela canina referente en la comarca del Valle de Guadalentín Y además también en la región de Murcia, como pocas hay Y además durante estos días se están celebrando unas jornadas, unos seminarios de perros detectores ¿Sabéis lo que es esto? Vamos a conocerlo Sí, cuando quieras Quedas por aquí Cerquita Para evitar que se distraiga Contrón el calcio de límite en este pie No, con el contrario ¡Ciúbe! ¡Bueno chico! ¡Muy bien chico! Este perrito lo está acertando absolutamente todo Cuéntanos un poco, primero cómo se llama y su historia, cuánto tiempo lleva practicando Y cuáles son sus trabajos diarios, imagino que será un trabajo constante Hola, buenas tardes Sí, el perro se llama Teo, es un labrador Está dedicado desde antes de nacer, una camada seleccionada para la detección Y efectivamente trabajamos todos los días desde su nacimiento Empezamos con una crianza responsable Y a partir de los 45-60 días empezamos ya un trabajo de... Son juegos, no son trabajos De asociaciones de dolor, de pequeñas búsquedas y juegos relacionados con la detección Bueno, ¿y qué edad tiene? No sé si influye la edad, imagino que también influye la raza ¿Cualquier perro sirve para esto? Cualquier perro sirve para trabajar detección Pero para trabajar detección profesionalmente, pues como en todo tendríamos que buscar las líneas adecuadas E intentar que el trabajo sea lo más limpio y exigente posible Para eso hacemos una selección previa de líneas de sangre con padres que ya hemos visto resultados óptimos en este campo Pues vamos a seguir viendo cómo trabaja Teo, ¿no? Un pelín más abajo Espera un poquito a ver si define mejor En este caso el modo que tiene de indicar que ha localizado la sustancia es quedando separado, ¿no? Sí, sería un marcaje pasivo que puede marcarlo en de pie o en sentado o tumbado según la altura donde está la sustancia A diferencia de otras especialidades como el rescate donde el perro ladra o rasca Vale, que sería ya un marcaje activo Pero para este tipo de perro es mucho mejor el marcaje pasivo, más aséptico Este es un perro en formación y lo que estamos haciendo es empezar a asociarle el trabajo de marcaje pasivo Para luego poderlo encadenar con el trabajo de búsqueda Primero le enseñamos a marcar y luego ya finalmente empezamos a enseñarle a buscar Ese tapón tiene una esencia de salvia Porque hay un reglamento para civiles sobre detección que es detección deportiva Que se trabaja con esencias naturales Bueno, a mí me gustaría saber de dónde nace esta pasión, ¿no? Dónde te enteras, cómo sabes que tienes que acudir aquí y sobre todo a dónde esperas llegar Pues que es una raza que necesita formación, o sea, continua Y aprender más y desarrollar todo lo que pueda de perro Bueno, para los que no lo sabemos, ¿qué raza hay? En concreto se ve joven, ¿no? Sí, tiene un año y tres meses, un pastor belgabalinoid y ya está Se porta muy bien, ¿no? Sí Pedro, ¿y cuál es el carácter de un perro detector? Bueno, pues normalmente tenemos un perro que sea muy fácilmente motivable Que le guste la comida, que le guste la pelota Que nos lo va a poner mucho más fácil Mordedor, que sea un perro juguetón Que sea un perro sociable Porque normalmente siempre vamos a trabajar en ambientes donde hay más personas Donde pueda haber más perros Y un poquito más, lo ponen muy fácil, la verdad Bueno, ya en el último día de este seminario de detección Cuéntanos, Juanjo, un poquito ¿En qué ha consistido y cuáles son los resultados? Si os quedáis satisfechos, ¿se habrá más? Hola, muy buena Sí, el seminario se ha dividido en dos partes La primera parte fue exclusivamente para profesionales Todos los policías locales de distintas unidades de toda España Casi todas las de la región de Murcia han asistido Pero también han venido desde Andalucía Y desde la Comunidad Valenciana Ese seminario fue de miércoles a viernes Y fue todo un éxito Los compañeros se fueron muy contentos El ponente, como podéis comprobar, Pedro Tiene unos conocimientos de 10 Una persona con reconocido prestigio a nivel internacional Y ha sido un auténtico lujo Y uno no es para nosotros Que está aquí con nosotros Y que a los policías locales, a los guías Nos ayude de la forma que nos ha ayudado Y nos ayude a superar los problemas y dificultades Que encontramos en la calle día a día En ese aspecto, un 10 En este segundo seminario Que aprovechando la visita de Pedro Por suerte hemos podido disponer también De un ciclo formativo para particulares Y aficionados al perro Que no son profesionales Y ese día lo hemos hecho sábado y domingo En este caso han venido gente también Tanto de la región de Murcia Como de la Comunidad Autónoma Valenciana Y el resultado ha sido magnífico Han venido perros Que están simplemente iniciados En detección deportiva en este caso Otros que están sin iniciar Pero los aficionados al mundo del perro Tienen esa inquietud de la detección Y han venido a iniciar Y a conocer el método de Pedro Un método novedoso Un método moderno Basado en unas técnicas nuevas Y que los resultados están siendo excelentes Pero además es que Amores Perruno Es muchísimas más cosas, ¿verdad? Correcto, correcto La escuela Amores Perruno En su dirección Primero es algo familiar Algo pequeño Algo nuevo Que han apostado por el perro Lo están haciendo con todo el esfuerzo Y ilusión del mundo Y los amigos Porque yo aquí al final soy un amigo De los responsables Intentamos ayudarles Puesto que ellos Cuando hemos levantado la mano Han sido los primeros Que nos han abierto las puertas De su gas Y sus instalaciones Para lo que hemos necesitado Se nota que surge Desde la pasión, ¿no? Y además del servicio De adiestramiento Adiestramiento básico Residencia Bueno, a cualquiera le puede interesar ¿No? Cualquiera que tenga mascota Debe conocer esto ¿Qué servicios tenéis? Por supuesto Un servicio que es Muy demandado Muy demandado Es el de modificación de conducta Que está a la orden del día Muchísimas familias Están adquiriendo perros No tienen Los conocimientos De adiestramiento De formación Y simplemente Que el perro Tenga las conductas Adecuadas Para una convivencia cívica Tanto con personas Como con otros animales Y su comportamiento En la vía pública Para eso Tenemos un instructor Que está aquí Continuamente en la escuela Que se encarga De solucionar los problemas De forma individual A cada persona Que viene a la escuela Se llama Antonio Y es un crack Ok 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 Vale Vamos allá Primero siéntala Tranquilo La sientas Ahí Empiezas a presentar Una distancia Que no se tenga que levantar Y un poquito más alto Para que el marcaje Sea aséptico Y no toque la mano Un poco más alto Ahí Vale Ahí conseguimos La topografía correcta Ahí Luego ya iremos Bajando a la altura Pedro Te he preguntado Cuál es la naturaleza De un perro detector Pero también me interesa saber Cuál es el carácter O cuál debe ser El carácter del amo O del adiestrador Bueno pues Sí que es verdad Que hace falta paciencia Un poquito de capacidad De frustración Al final nos basamos mucho Es un animal muy social Por lo tanto El vínculo es fundamental Veis que trabajamos Con sistemas Que priorizan absolutamente El bienestar animal Frente a cualquier objetivo Del entrenamiento No se utiliza Ningún método aversivo Ninguna herramienta Que pueda ser dañina Para ellos Y como al final Es una filosofía Muy democrática Tanto para cualquier tipo De perro Como para cualquier tipo De persona Bueno una pregunta Es de la curiosidad ¿Un perro puede tener Un único adiestrador O obedece a órdenes De distintas personas ¿Cómo funciona? Bueno Sí que es verdad Que por ejemplo Un perro en un núcleo familiar Puede atender órdenes O señales De distintas personas De la familia Pero si ya queremos Hacer un trabajo específico Al final Cualquier especialización No es como En cualquier otra disciplina De la vida Es lo mejor Es decir Que el perro trabaje Con un solo guía Que conozca las señales Que se haga un trabajo homogéneo Y esto es mucho más difícil De conseguir Si hay distintas personas Involucradas en el entrenamiento Este perrito Tan bonito que tengo A mis espaldas Es Ares Tiene dos añitos aproximadamente Y viene de Cartagena En su caso es curioso Porque es su primer día En detección Es bastante novato en esto Y vamos a ver Cómo se trabaja En este caso En el coche Bueno Le están explicando Le están intentando Explicar a través De como veis De todas las salchichas Que están situadas En el morro del coche Cuáles son Las zonas sensibles En las que potencialmente Se podría esconder Se podría detectar Este tipo de sustancias Y bueno Aquí vemos Cómo se inicia Vuelva a entrar Ahora ya no me tengo Es más cantidad Ahora que sea más cómodo Para ti Empiezas aquí En cuanto el perro se conecta Lo pongo delante Y lo bloqueo un poquito Totalmente de frente a él De cara a él Eso sí Ok En cuanto termine Sale Termino Lo pongo delante Lo pongo delante Muchísimas gracias Celia, súper interesante la verdad, gracias y te veo en el próximo programa Señoras y señores, ahora tenemos a Antonio Rojo por las calles, pues eso, esperando para que veamos sus ocurrencias Y no lo pasemos, porque la verdad que si él algo trae a este programa, es buen rollito, alegría, humor ¿Nos vamos con él? Pues venga, adentro reportaje de Antonio Rojo Muy buenas a todos y a todas, hoy nos vamos a echar una risa aquí en Lorca con estos folios que tengo en la mano ¿Y por qué? Porque vamos a hacer un tipo de broma telefónico Oye, pero tú a mí me has consultado si yo quiero grabar este reportaje o no quiero grabarlo Bueno, yo creo que a ti te tengo que consultar más bien poco, aquí grabamos lo que yo digo, así que venga, vete para afuera Bueno, dicho esto y esta interrupción, perdonen ustedes, vamos al lío a buscar gente por la calle Y atentos, porque vosotros en un momento determinado podéis repetir este juego en casa Buenos días, me invitéis a un cafélico o algo esta mañana Que me he venido sin desayunar casi Bueno, escuchadme, mira, me voy a poner aquí entre medias de las dos Estamos haciendo hoy una cosa muy divertida en la que vosotras sin saberlo todavía vais a participar Y además os vais a echar unas risas Mira, vamos a hacer una cosa Yo tengo aquí unas palabras escritas en estos folios Y entonces, la prueba consiste en lo siguiente Necesito que alguna de vosotros, si queréis hacerlo a las dos al mismo tiempo Muy bien el gesto de ponerse la mascarilla Hay que dar ejemplo Aunque bueno, estaba ahí en la mesa Pero, tema de parte Tenéis que coger en vuestra agenda de contacto Y llamar a una persona de vuestro entorno Para que queráis, un amigo, tu primo, tu tía, tu sobrina Lo que quieras, ¿vale? Y en un minuto de tiempo, sin que te cuelgue No te puede colgar Tú tienes que meter las palabras que yo te voy a ir enseñando aquí en la conversación Y te puedes inventar, pues, lo que tú quieres La conversación que quieres Vale A ver, lo que os inventáis Os podéis inventar lo que queráis O sea, que os animáis a hacerlo Os animáis las dos Primero la segunda y después la otra Venga, perfecto Venga, vale ¿A qué vamos a llamar? Vamos a llamar a una amiga cercana, la verdad Vale, ¿cómo se llama? Victoria ¿A quién vamos a llamar? A Peque ¿Y Peque quién es? Una amiga Una amiga tuya ¿Tú crees que estará durmiendo Peque a la hora que hay o no? Pues la despierto No pasa nada Bueno, ya saben cómo funciona exactamente Así que cuando quieras, llama Tú coges el micro, lo pones pegado a tu voz Y al altavoz, ¿vale? Y en cuanto te lo cojas, empieza el minuto Cógelo Victoria, ¿no? Sí No, no Entra vos Bueno, no te lo coges Llamamos a otra persona No, otra persona Venga, cuérgale Busca mientras otra persona Vamos a hacer un segundo intento Hola, necesito que me ayudes en un juego Porque me han parado aquí en la calle Y necesito que me ayudes ¿Qué? ¿Qué quieres? ¿Qué se lo ha dicho? Ah, no le tengo que decir Bueno, llamo a otro, no pasa nada No pasa nada Espera No, no pasa nada Me la has liado Me la has liado Le has dicho que iba a participar en un juego aquí por la calle Aquí no lo había entendido No se lo puede decir Claro, si ya lo has dicho Me han parado en un juego Y tenemos... No sabía cómo iba a responder Me la has liado, me la has liado Bueno, llamamos a otra persona Ahora es Adrián, ¿no? Línea culpada Vaya, está pilla hablando Bueno, venga con 10 Venga, pues bueno Empezamos contigo primero, ¿vale? Venga, ¿a quién vamos a llamar? Me llamo a mi madre ¿Tu madre cómo se llama? María ¿Tú crees que María nos mandará a tomar viento? No ¿No? No Venga, vamos a verlo Venga, ¿a quién vamos a llamar? Se llama Mari Carmen Vale, cógelo Va a ser que no ¿Mari Carmen? Está durmiendo, ¿eh? Sí ¿Eh? ¡Mari Carmen, despierta! Joder, qué pena Mari Carmen se ha ido de fiesta esta noche Sí, sí Y nadie la levante Damos un tercer intento Cámara, ¿qué hacemos? Tercer intento ¿Sí? Olé Venga, vamos a buscar a alguien A ver quién más buscamos Venga Cógelo, el micro Pégalo al altavoz Y a ti que se te escuche también Mami, preciosa mía ¿Qué? Que te ha ido a una fiesta ilegal, ¿no? Yo, sí, ¿por qué? Hombre, porque me la han dicho a mí ¿Yo? Hombre, y había un montón de sangre y no me la has dicho Ándate ahora Que sí, que sí, que había muchos heridos y había mucha sangre Que ha salido la radio, pero es que ha salido todo un hombre y todo Que no está loca, que no, que de verdad Y encima dice que tú lo hiciste por dinero todo eso Mami No descolocar no Es que dicen que tú lo hiciste por un millón de euros para dárselo a tu hijo Es que ha salido en la radio, te lo juro de verdad Que estoy aquí con maricar mía, es verdad que me lo ha dicho Se junta nada más que con gente fiestero Sí, sí A ver ¿A quién llamamos? Camila Camilo, venga A ver si Camila ya lo coge Tú invéntate lo que tú quieras, ¿vale? Hazle una llamada como si le fuera contado Solamente fiestera ¿No? Hola, este es el mensaje del intentador Ah, no, no, no está Yo creo que lo hemos intentado ya, pero solo te juntas con gente que le gusta mucho dormir, macho Yo no sé qué haces Se ha intentado, pero Bueno, pues gracias igualmente y nos dejamos que siga María, ¿me escuchas, eh? Sí, me, me Cariño, que tu hija te está gastando una broma, te está metiendo en un embolado Pues claro, sí, eso lo sé yo Menos más que el millón de euros se le iba a dar a tu hijo, iba a pillar una parte, ¿eh? Bueno, muchas gracias, luego te enviará ella el vídeo para que lo veas Venga, pues ya está mucho Venga, adiós Bueno, ha aguantado el minuto, así que un maravilloso aplauso del público ¿A quién vamos a llamar? Eh, a un amigo ¿Cómo se llama? Eh, Gino Gino, vale Dime, gorda Eh, 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 tengo que hablarte de una cosa Mira, a ver ¿Estás embarazada? No Eh, ¿sabes que me he encontrado hoy 50 euros así por la cara en la calle? Y viene un hombre Viene un hombre y me dice ¿Qué haces? Que es mío así, pero que estaba a 5 kilómetros de distancia de mí Me dice que es suyo, ¿sabes? ¿Y te lo ha hecho? No, pero es que, pero que se ha puesto ahí No, no, es que se ha puesto a decirme Es que es ilegal esto que estás haciendo Que cojas esto así y te lo lleves tú Y digo, ¿y tú qué haces? Dile más ilegal es perder 50 euros un pedazo de simio No, no, pero es que se ha puesto a decirme eso así Y yo diciendo, ¿pero por qué haces eso? Pero es que después Dice, bueno, pues si quieres eso Pues te lo quedas para comprarte un vibrador Y digo, ¿pero qué hablas? Ilegal es ilegal Y más gusto me daría si He hecho contigo No, no, pero es que se ha puesto a decirme así, eh Y yo me he quedado flipando Y ya después se va Y ya después se va Y me dice Bueno, espera, ¿te me puedes ayudar? Que me estás haciendo aquí en esto En el brazo Y yo me he quedado flipando, eh No, no lo sé Pero estaba flipando, la verdad Pero bueno Pero vamos, que las 50 euros te las quedas tú No, que no me las he quedado Que me las quería quitar, eh Que se ha puesto ahí todo Ya, pero digo que te las has quedado tú Que no, que se ha puesto a estarme ahí Gino, ¿me escuchas, Gino? ¿Qué veré? Que soy el de los 50 euros ¿Tú qué estás diciendo? ¡Tacho! Bueno, vamos a hacer un tercer intento Creo que era, ya A ver si alguien te lo coge esta mañana ¿A quién llamamos ahora? A Elizabeth Venga, Elizabeth Elizabeth, tu hija, ¿no? Venga, vamos a ver, Elizabeth Coge el micro Pégalo al altavoz Y a ti también Para que se escuche bien A ver si lo coge Elizabeth, ¿está durmiendo? ¿Qué es? Dime Hola, buenos días, cariñico mío ¿Cómo estás? Pero se habla contigo Ya, pero tengo yo ganas de hablar otra vez ¿Hace un calor? Madre mía ¿Qué calor que hace? Es que me he dado en la boca Y tengo que poder reventar la cerveza ¿Y tú no tienes? Estoy sudando ¿Hace un sudor del calor que hace? Que esto es horrible, nena Estoy, estoy para tomar un camino ¿Qué calor que hace hoy? ¿Tú no tienes calor y sudor? ¿Pero qué te pasa? ¿A mí? ¿Qué me va a pasar? Anda, qué vibrador que me he encontrado Madre mía ¿Qué cosas? ¿Qué cosas más raras? Estoy viendo yo por aquí ¿Pero qué ha pasado? Pues tú sabrás ¿Cómo pasan esas cosas? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Qué, dónde y qué? Pues un vibrador que me he encontrado ¿Eso de qué? ¿De la lavadura o de qué? Espera, vamos a ver ¿De qué me estás hablando? Anda, hija mía Tómate un café esta mañana A ver Es que me estás descuadrando ¿Qué ha encontrado un vibrador? ¿Qué vibrador? ¿Qué ha encontrado un vibrador? Ya no sé si es de la lavadora O estaba en tu mesilla Yo no sé Qué cosas más raras Hija Yo es que esto no lo entiendo Digo, pues será de mi hija ¿Qué pasa? ¿Pero qué vibrador? ¿Qué vibrador? Un vibrador, digo Pues será una pieza Una pieza de la lavadora O yo qué sé Ay, qué calor hace Madre mía Escúchame Tu amiga Te está gastando Una pequeña broma Que tú sin saber Lo has superado Y vas a salir en la tele Y ella también ¿Pero qué? ¿Pero mamá? ¿Esto qué es lo que es? Yo sé que ahora mismo Esto que es lo que es Suena muy raro Pero ella te lo explicará Me están grabando No sé ¿Sí? Sí Bueno, pues luego Pase una foto mía Que se haga guapo Y así salgo yo en la tele también Vale Bueno, muchas gracias ¿Dónde estás? Estoy, por nada Pues tomando café aquí Con Yolanda ¿Qué me estás contando a mí De vibrador Pero entre Yolanda ¿De qué me estás hablando? Madre mía Madre mía ¿Me escuchas? Madre de Dios Sí Escucha que tu madre Te está diciendo Lo del vibrador Y toda la historia Esta de la lavadora Porque vas a salir en la tele Y te está gastando Una pequeña broma ¿Me escuchas o no me escuchas? Que el vibrador No hace nadie Que no existe Ya, ya, ya Sí, ya Sí, lo estoy diciendo Digo mi madre Que se bomba esta mañana Vamos a ver Vamos a ver Si hablo hace media hora Con ella ¿Quién eres tú? Bueno, luego te pasará ella El vídeo Para que te veas Adiós María Venga, gracias Hasta luego Adiós Bueno Adiós tesoro Le has dicho que es el vibrador Que sirve una pieza de la lavadora ¿Pero tú ¿Dónde has visto una pieza de la lavadora? Una pieza de la lavadora Yo sé que ella se estaba diciendo ¿Qué le pasa a mi madre? Porque ha hablado con ella hace media hora Y dice ¿Pero qué le está pasando? Bueno, pues nada Muchas gracias a las dos Gracias a ti Pues el tiempo Yo creo que se ha pasado un minuto Porque sin querer Le he dado antes al botón De que no me tuviese parado Pero yo creo que lo has superado Sí Así que ¿Sabes lo que has ganado? Que ganamos Un maravilloso aplauso del público ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Bien! Espere Que le ha gustado este reportaje Y lo estáis viendo Desde las redes sociales Y no le has dado A me gusta Habéis quedado locos Con los semáforos Con la broma Habéis quedado locos Yo lo sé Lo sé Pero dale a me gusta Déjate un comentario Compártelo Si te ha entretenido Ergo divertido Un rato Y ya sabéis Que nos vemos La semana que viene Y cuidado Que se va acabando el verano Así que aprovechad Y disfrutad Hasta luego Bueno pues muchísimas gracias Antonio Siempre me encanta tenerte Y nada Nos vemos en el próximo programa Como siempre Señoras y señores Hemos llegado Al momento tan esperado Que les llevo Anunciando todo el programa Y es El cierre musical De lujo Del día de hoy Con nada más Ni nada menos Que Porlan Muy buenas noches Porlan ¿Cómo estás? Hola muy buenas Muy bien ¿Y tú qué tal? ¿Todo bien? Oye pues yo estoy encantada de tenerte Ya soy fan de tu canción Es más Ese toque rockero Que tienes Me parece Espectacular Así que estoy deseando Que los espectadores Lo puedan ver Gracias por compartirlo Con nosotros Gracias Gracias a vosotros Por darle Le dedico Siempre a mi trabajo La verdad Muchas gracias Claro que sí Alberto A ver Vamos a empezar Porque hay muchas cosas Que destacar De este nuevo videoclip Ya tenemos tenido En esta casa antes Hoy me gustaría centrarme En este Que nos devuelvan Lo bailado Y Vamos a empezar Por algo que me ha llamado Muchísimo la atención Y es que Batería Guitarra Voces Todo Lo haces tú Sí En este tema sí Todo el tema Al completo Lo grabé yo En Guadalco En el estudio De un amigo Pues Más o menos Bueno me planteé Ese reto Intentar grabar Una canción yo solo O sea La batería El bajo La guitarra Y bueno Este es un tema Que Dentro de lo que es Rock and roll No es muy complejo Para hacerlo Tanto la batería Como el bajo Y demás Y bueno me atreví Y ahí ha quedado El resultado La verdad es que estoy bastante contento Nunca había grabado una batería En un estudio de grabación Y nada Y creo que al final Ha quedado Ha quedado bien Ha quedado Está espectacular Porque lo que suele hacer Un grupo de varios músicos Lo hace Solo Y no solamente Que es para aplaudirte Porque ojalá Yo pudiera hacerlo Pues la verdad Que ha quedado Súper súper bien Así que nada Felicitaciones Porque es un reto Oye que no todo el mundo Se atreve con esto El tema Que no te vuelvan Lo bailado Toca La verdad Que varios aspectos Que no sé por dónde has querido Por ejemplo Empiezas la canción Con una frase Bastante fuerte Y directa He venido A tomarme la justicia Por mi mano ¿Alberto Que yo decía A ver En forma de canción Quiero venir A tomarme la justicia Por mi mano Y decir Joder Que se nos está olvidando Durante mucho Y sobre todo En la época de la pandemia Hemos estado muy olvidados Y es como Vamos a sacar aquí Ahora mismo La garra Que tenemos que volver No se puede olvidar Que la cultura Que el rock Es parte de nuestras vidas Y es parte De nuestra cultura Al final Es que Lo que hemos vivido Desde los Beatles Desde Elvis Joder Eso no se puede perder Ahora Todo está como Canciones con fecha de caducidad De dos semanas Ya las tres semanas Ya son canciones Pasadas de moda No Es que Tenemos que vender Otro tipo de música No sé Que es lo que Intento reivindicar Un poco En este tema Bueno Hay varios momentos Que queda súper claro ¿Tú crees que sí Que el rock Está como en peligro De extinción Que puede quedar En el olvido? Sí Sí que lo creo Lo creo Porque las nuevas generaciones O bien por desinformación O bien por Porque No han tenido referencia No conocen Gran parte De esta música Y cuando falten Las generaciones Que ahora mismo Nos visitan En los conciertos Que aman El rock La música Tocada por seres humanos Con baterías Cuando nos falten Estas generaciones Vamos a tener Un serio problema Los músicos La verdad Porque nos va a costar Mucho Es que Es un problema De base O sea Falta Información Y cultura Desde la enseñanza Y vamos Básicamente Como siempre digo Que hay que Sabes quién es Bach Hay que saber Quién es Mozart Pero también hay que saber Quién es Michael Jackson Freddie Mercury B.B. King Eric Clapton En fin Infinidad Que son parte De lo que es hoy En la música moderna Y eso hay que estudiarlo Porque es parte De nuestra vida De hecho En Liverpool Hay una carrera Que estudian los Beatles Es que Es una pasada Pero En este país Todavía estamos un poco cojos En ese aspecto Ya Pero es verdad Que bueno Gracias a artistas Así también Como tú Obviamente También hay nuevas generaciones Que están sacando Pues no solamente Esta música Que tú dices Más Con fecha de acuducidad Sino pues oye Nuestro rock De toda la vida El pop Pop rock Que bueno Sí, el indie También con películas Incluso Hace dos años O así Esta película De Freddie Mercury De Etton John No, es como que Ayudan también A quizás Las generaciones Más Más Módicas Y eso está genial Es que eso Debería de pasar Es que debería de pasar Más a menudo Que la gente Conozca Parte de nuestra historia Porque es que Es nuestra historia Es verdad que la industria De la música Bueno, del arte en general Es una industria Súper complicada Es una industria Que realmente Es para Como decía Campanella En una de las charlas El director de cine Es para que tengamos Eso, la piel De rinoceronte Bien fuerte Porque hay que Lucharla muchísimo Tú en esta canción Hay en varios momentos Pues como te comentaba Al principio Que cuando la escuchas Pues interpretas rápidamente Esa Reivindicación O incluso crítica Alrededor del mundo De la música Por ejemplo Hay varios momentos Que dices eso Que hay que alzar La voz Que no se quede el rock En el olvido Que estábamos muertos Pero aquí estamos resucitados También También te refieres No solamente al estilo De rock Sino también te refieres Al momento que hemos pasado Los artistas Que realmente hemos estado Muertos Sin que nadie nos haga La reanimación Y ahora Resurgimos Más que nunca Sí Sí Sobre todo Está basado Creo que está basado Más en la etapa De la pandemia Que hemos vivido Lo más duro Que hemos vivido Desde que se recuerda Algo en la cultura Y está Lógicamente Está pensado en eso Hemos estado Muy, muy, muy Olvidados Hemos estado Muertos y enterrados Porque Todos los sectores Han tenido Su pequeña escalada El 10% El 30% Nosotros hemos estado Al 0% Durante mucho tiempo Y Partimos de la base De que De que nuestro trabajo Ya es nuestra vida Es nuestra afición Es lo que nos gusta hacer Y cuando te privan Claro Cuando te privan De lo que a ti Más te gusta hacer Y aparte Te repercute Económicamente Es un caos O sea Es muy difícil No caer en una depresión Y no caer En estar totalmente Con la moral Por los suelos Y bueno Lo que trata Este tema Es decir Oye Que aquí estamos Que hemos sobrevivido A lo peor Que se recuerda Pero aquí estamos Resucitando Y de que estamos Volviendo a dar caña Que eso se trata Totalmente Y que bueno Y que ahora Siempre decimos Los artistas Durante la pandemia Por ejemplo Fuimos Estuvimos muy presentes Para animar a la gente En el encierro En el confinamiento Entonces yo creo Que ahora la gente También una vez Que se empiezan otra vez A hacer conciertos Bueno Teatro Bolos Creo que el público Un poco Nos lo va A devolver Con su apoyo Solamente falta Ojalá Que las instituciones Y que las administraciones También nos ayuden No porque Estamos súper desamparados A nivel de ayuda Yo creo que El problema No ha sido el público En este caso Porque el público Es verdad que se ha volcado Bastante Y yo siempre que me he cruzado Con gente por la calle Me ha conocido Oye ¿Qué tal? Joder Mucho ánimo La gente te da ánimo Pero es verdad Que por parte de las instituciones Falta un poquitín más de apoyo Y buscar la medida oportuna En los momentos más críticos Para ayudar a los músicos A sobrevivir Es como Los grandes artistas Han empezado a trabajar antes Que los que Económicamente Viven peor O sea Los artistas grandes Han hecho teatros Llevan ya tiempo Haciendo teatros Los músicos La orquesta Los grupos Que están mal viviendo O simplemente Con unas deudas enormes Y sin poder volver A la música Yo tengo amigos Que ya no volverán a la música Nunca más Por la incertidumbre Y vuelvo a pasar una cosa extra Yo no quiero quedar en la calle No puedo pagar mi alquiler No puedo pagar la luz Y al final Es un Un gremio Un sector Que está tan Como Está tan Agarrado a la fiesta Que a veces se le olvida Que somos trabajadores Igual que otros De que queremos tener Nuestra seguridad social Igual que otros Que queremos tener Nuestros días libres Igual que otros ¿Sabes? Como Nuestra jubilación En fin Todo Exactamente Bueno partimos de la base De que seguramente No nos podremos jubilar nunca Porque Exacto El trabajo no nos va a dejar Partimos de eso Ya somos conscientes de eso De que no sabes Lo que vas a ganar cada mes De que son Un poco Un montón de cosas Que Que tú ya las sabes Pero bueno Si encima de esto Te la pidan O pasan de ti directamente O se olvidan De la gente Que vivimos de esto Pues es más duro todavía Pero no por parte del público Pienso que el público Al final nosotros Nuestro público Ha respondido bien Y nos ha apoyado mucho Y nosotros Nuestro gremio ha demostrado Que somos un gremio Muy solidario Totalmente Hemos hecho Conciertos online Hemos hecho lo que ha hecho falta Lo que no han pedido Cualquier cosa Y ahí es momento Ahí es momento Sí Pues nada Por eso hay que decirlo Por eso hay que decirlo Para que un poco Nos escuchen Las administraciones Y pues ayuden Ayuden a los artistas Que al fin y al cabo También son quienes ayudan En los momentos peores Y son los que curan las almas Y animan a la gente Etcétera Etcétera Como es con esta canción Que nos quiten lo bailado La verdad Que está espectacular Yo sé que la gente Está deseando de escucharla Porque es súper arriba Bien rockera A mí me encanta O sea A mí me gusta Muchísima Y encima Van a ver ustedes Que está Portland Eso Con las voces La batería La guitarra Es un trabajo Para ensalzárselo Y aplaudírselo Así que Les invito A que entren a su canal de YouTube Que están viendo ahí A Spotify Y que le den me gusta Que le pongan comentarios Que eso ya saben Que son nuestros aplausos De hoy en día Alberto No sé Si estás ahora Con algunos planes Ya de bolos De conciertos Pues sí La verdad que sí Mira Este viernes Toco el Porque precisamente Toco en Parque Comercial Menara Y bueno Ya sí Que estoy tocando De jueves a domingo Ya me están saliendo Muchos conciertos Y pues Dinos a qué hora Para que todo el mundo Vaya a verte Pues mira El viernes A las 10 de la noche Estaré actuando En Parque Comercial Menara Con mi grupo Esencial Rock Band Que haremos un poquito de todo Y vamos Tocaremos este tema seguro Este ya se ha hecho Un fijo de nuestro repertorio Pues el viernes Ahí estaré Y ustedes también En el Parque Menara Viendo a Pornán Y su grupo Que vamos Que nos va a levantar el ánimo Lo vamos a pasar Genial Pues ahí estaremos Alberto No sé si quieres tú Presentar el videoclip Pues no Simplemente quiero darte Las gracias Porque siempre La verdad que siempre Ha estado ahí apoyando No solo a mí Sino a todos Los músicos de la zona Y siempre le dais Un huequecito A la cultura Que es muy necesaria A la cultura De la zona Porque además Yo me siento que así Aunque soy de Pulpí Pero yo me siento murciano también Porque mi padre es de Lorca Y soy mitad y mitad Tengo el corazón dividido Así que me siento Muy Lorquino Y me siento Muy agradecido De la labor que hacéis Con la cultura De la zona De la comarca Pues es un placer Y es también un deber Así que estamos felices ¿De qué han pasado ya? Pues por estos programas Casi 90 90 tierras musicales Hemos tenido Es una pasada Y que tenéis que seguir así Y que nosotros Lo agradecemos Con todo el corazón del mundo Pues nada Ya sabes que tienes Las puertas aquí abiertas Cuando quieras Y cuando tengas un nuevo trabajo Bueno, ¿qué? Escuchamos La siguiente la hacemos Presencial Eso sí Que ya sea presencial Exactamente Con un conciertito Bien Sí, me llevaré la guitarra Y estaré un ratito ahí Venga, me encantará Pues te tomo la palabra Muy bien Perfecto Bueno, pues nada Venga Presentamos Que nos devuelvan de bailar Venga Venga, preséntalo tú Pues nada Que lo disfrutéis Como tanto lo he disfrutado Haciéndolo Y que nada Que la siguiente vez Que lo escuchéis Que sea directo Así que nada Un besito Muy bien Pues Alberto Borlán Gracias por estar una noche más aquí Contigo Y nos vemos en la próxima Venga Un beso gigante Un beso Y a ustedes Ya saben Que se queden conmigo Porque contigo ya sabes Que la vida es mucho mejor Le dejo ahora Con que nos devuelvan Lo bailado De Borlán Les va a encantar Y a ti ya sabes Quédate conmigo Que contigo la vida es mucho Mucho mejor Los veo en el próximo programa Adiós He decidido venir a tomarme La justicia por mi mano Es momento de echarse a la calle Y que el rock No muera olvidado Saca tu bandera de cuero Y que llegue tu legado Que hoy tu único argumento Sea que el estribillo Que estás gritando Déjanos estar aquí Sobre este escenario Aunque me hayas visto morir Ahora estoy resucitando Vamos a lanzar la voz Que nos escuchen los de al lado Aunque te hayan visto morir Ahora estás resucitando Hemos tenido el agua al cuello Pero nunca nos ahogamos En este mundo tan incierto Que jamás abandonamos No nos desplazas No nos desplazas más limosna Para que mi amplia Siga apagado No te ampliades de mí Si mi música has callado Déjanos estar aquí Déjanos estar aquí Te Chairman Para que mi村ra No te plazas Y en bruja Me cuesta Y en vín質 de mí Y en vín質 de mí Cosibeten Y en vín質 El álitarza Vierte en vín質 Y en vín Fume Déjanos estar aquí Sobre este escenario Aunque me hayas visto morir Ahora estoy resucitando Vamos a usar la voz Que no se vuelva lo bailado Aunque te hayan visto morir Ahora estás resucitando Aunque me hayas visto morir Ahora estoy resucitando Aunque te hayan visto morir Ahora estás resucitando Y ahora solo queda decir Que no se vuelva lo bailado Y estando contigo, contigo, contigo De pronto me siento feliz Y cuando te miro, te miro, te miro Me olvida del mundo de mí Qué maravilloso es quererte así Y estando contigo, contigo, contigo 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 Y estando contigo, contigo, contigo